Nada, venía un tipo ahí, clava los frenos con las balizas como para frenar en la mitad de la cuadra. Cuando ve que veníamos todos andando, se asustó, sacó el cambio para salir. Le pegaba, lo esquivo y el del Escor no sé si estaba parado acá o qué estaba haciendo ahí también. O sea, quedó un... con una botella ahí. Y bueno, y el Escor le pegó a esos dos y el hombre venía cruzando por la mitad de la calle. El accidentado. Claro, entre medio de los autos y cuando el Escor le pegó a la camioneta que se fue para adelante lo apretó. Lo apretaron los dos autos. Venía cruzando por la mitad de la calle el tipo y bueno. Cuando le pegaron, el auto que le pegó al otro que se corrió para adelante lo apretó a los tobillos. Ahora falta un auto acá, el Escor. ¿Dónde está el Escor? El Escor chocó a esos dos, se fue, no está. Y el que hizo la mala maniobra tampoco, se fueron los dos. Y ellos, digamos, el del Escor sí obviamente que se fue todo chocado. El del Escor paró acá, estaba conmigo. Eso nervioso. No, dijo que estacionó más adelante y vengo y se fue. No le alcanzaste a tomar patente, nada. Claro, teníamos el tipo tirado ahí con la pata quebrada, lo último que voy a hacer, mirá la patente. Pero tú estás muy preocupado por el muchacho, ¿no? ¿Qué te parece? Porque lo veías que estaba mal. Sí, lo mismo. ¿Qué te parece? Estaba fracturado ahí, no me voy a poner a notar la patente. Primero está la persona, después vemos qué hacemos con los fierros. Obvio. Seguro tenemos todo. ¿Cómo estás allá del Escor? Yo, bien. La primera vez que tengo un accidente y vengo a lastimar a un tipo. No sé si fue causa mía o no, pero uno siente la culpa igual. No me explico qué estaba haciendo el tarado ese ni el de Lesco los dos ahí parados uno enfrente del otro, la verdad. Y el hombre también. Aprendamos a cruzar por las esquinas, por favor. Aprendamos. Se habla mucho de los radares, la velocidad, pero se hacen... Por este no pone baliza, frena en cualquier lado. Veníamos saliendo del semáforo, ¿cuánta velocidad podemos traer? Lo que pasa es que tú, un bicho que pesa 10.000 kilos, donde te tocó, aunque vengas a rueda muerta, te va a empujar. Pero cruzan por las mitad de la cuadra. Vos no podés venir andando y decir, voy a parar acá, a ver qué onda, pongo la baliza y frena. Porque atrás viene un montón de tipos, ¿entendés? Y si te la mandás, se te cargo, hijo. Pará. Y si hay un lesionado, quedate a ver primero. Sí, se aguantó una de personas. Si vos no tenés los papeles del rey, le demás no salgas de tu casa. Y si no los tenés, primero como humano tenés que parar a ver quién se lastimó. Bueno, aparentemente fue un choque en cadena, sería. Yo no sé si esa camioneta Peugeot estaba estacionada y también con el mismo golpe se ha venido. ¿Aditualmente su auto siempre está estacionado en esta cuadra? No, 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 no. Es para hacer un mandado, nada más. Ahora lo llamativo, ¿faltaría un auto que haya intervenido en este choque, aparentemente? Desconozco. ¿Su mujer está bien? Sí, 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 está ahí. Está todo bien. No, 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 está todo bien. El golpe pequeño atrás, fíjate que es solamente el paragolpe y nada más.